¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha acabado la primera semana de la Major y por lo tanto eso significa que han habido grandes jugadas. Todas ellas las vamos a ver en este vídeo. Va a ser la primera vez que voy a hacer un reaccionando a jugadas de la Major. Así que si os gusta espero que lo apreciéis con un gran like. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Antes de empezar tengo que comentaros un par de cosas. La primera es que Itaro, mi recopilador, ha hecho este vídeo. Es la primera vez que lo hago así y me encantaría que me dijerais en los comentarios si las jugadas que ha escogido están bien y también la duración del vídeo para saber cómo hacerlo la siguiente semana. La segunda cosa que tenía que comentaros es el piquen. Mucha gente me lo va a decir, lo voy a subir mañana. Aún no están puestos el seeding ni tampoco los enfrentamientos. Quiero saber los enfrentamientos para hacer un piquen con el cual me sienta cómodo y que esté completamente seguro de que consigamos el objetivo de los cinco equipos. Dicho esto, porque sé que mucha gente me lo va a decir. Vamos a ver las mejores jugadas de la primera semana. ¿Vale? En este caso estamos viendo a Seth. Bueno, este clip le he visto. Este clip le he visto. Es una puta jugada. Es una puta jugada. Esa triple baja. Muy, muy buena. Vamos a ir a Red ahora con la UMP. Uuuuh. Uuuuh. Esta no la he visto, ¿eh? Terrible. Por cierto, ¿sabéis que la UMP ha sido el SMG que más gente ha comprado? Yo no tenía ni puta idea de que la UMP lo veían los... Uuuuh. Qué 10. Está rabí. Qué bien jugó contra Taillou, ¿eh? Taillou. Mejor jugador francés del momento. Muy buena. Contra Avicii. Muy, muy buena. Avicii que dio la sorpresa. Ganó dos partidos. Increíble. Se le pusieron en fila, tío. Se le pusieron en fila. Menos mal que Cloudén ganó al final Winstryker. Por cierto, hemos conseguido, chavales, 6 puntos. Una puta brutalidad, ¿eh? Sabéis lo que ha pasado, ¿no? Han puesto el Molly, le han tirado la granada y la... Ahí podéis tener las interpretaciones que se han suicidado para no darles tanto dinero al equipo CT. Vale, Kiosima se hace la doble. Porque, como sabéis, el fuego, al matar, da mucho menos dinero que una SMG. O sea, que está ahí. Kiosima ha jugado bien, ¿eh? Pero yo creo que se van a quedar en la siguiente fase. ¡Ay, que no lo sabe! Qué bueno, tío. Muy, muy buena. Como veis, son jugadas cortas. No le he pedido jugadas largas en el tiempo, ¿vale? Yo quería una recopilación rapidísima. Esto no lo vi, tío. Esto no lo vi. Flipante, ¿eh? Muy, muy buena jugada. Junto a la de la UBP. Aunque la primera a mí me gustó mucho cuando la vi en directo, ¿eh? Fíjate. Fíjate esa flash. Qué buena. Muy, muy buena flash. Bueno, y este ha sido el evento de la SAUG, ¿eh? ¡Ay, el transfer! Esto lo vi, esto lo vi. No entiendo cómo SOMBODY no le mata. Ahí yo no lo entiendo. Se tuvo que quedar sin balas porque yo cuando lo vi dije, ¿qué acaba de pasar? Se la llevó. Don Kerry es. Don Kerry es. Qué alegría me dio verle jugar a tan buen nivel. Y el DUSDOS también fue increíble. Qué buena. Muy, muy buena, ¿eh? Ganando a Fanatic. Fanatic eliminado, chicos. ¿Cómo os quedáis con eso? Vaya puto destrozo. Al final ganó Energy. Tylew perdió todos los besos 3. ¡Oh, y otro! ¡Es colateral! ¡Es un masacre! Esto no lo vi, esto no lo vi. Muy buena. Que Tylew ganó a Cloud9, si no me equivoco. Aquí salvó Kenny. Aquí lo salvó. Aquí lo salvó la partida porque esta la ganaron, recuerdo. Y ahí fue cuando salvaron la partida. Automatic han dicho que no ha jugado no muy allá, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Que os iba justo y parando a la hora de pulsar. Estoy disfrutando más haciendo este vídeo que subiendo las recopilaciones que hacía antes con los editores, ¿eh? No os voy a engañar. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, pasa! Es verdad que pasa ahora, está comentando los partidos. Pasa ahora, está comentando los partidos, tío. ¡Esto fue una locura! ¡Esto fue una puta locura! Yo cuando lo vi dije, no me lo creo. Ese jumpsuit. Y bueno, fijaros en esta. Fijaros en esta, ¿eh? ¿Cómo Chelsea sabe eso? Eso es una puta locura. En el primer salto lo debió ver y ya le tenía apuntando. Corre. Corre. Y lo consigue. Bueno, 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 bueno. Esto tampoco lo había visto. Teletta will strike. ¡No! ¡Qué buena! Cuando se quieran pasar a ductos y tienen ese humo que darte ahí. Ni tan mal, ¿eh? G2, que acabó eliminando a Fanatic. Mucha gente votó a Fanatic, ¿eh? Muchísima gente. Y casi nadie a G2. Y fijaros lo que ha pasado. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ya travesado con el aglón. Le habrá quitado los dos de vida. Qué bueno. Qué buena esa. A mí me gusta mucho cómo jugó. Me ha dado mucha pena que Tai Lu quede eliminado, ¿eh? Buen flick. Se lleva al de escaleras. Y Rasha aquí con los tres. Hay mucha gente ahora. Muchos equipos que rusean tres CT. O, imaginaos, abren la bomba. Pues rusean tres o cuatro CT para acabar cuanto antes. Flipas con Case, ¿no? Flipas con el puto Case. Muy, muy bueno. Pues ya ha acabado, chavales. La verdad es que muchas jugadas no las había visto. Y las que me gustaron que había visto estaban aquí. Así que yo creo que la recopilación ha sido increíble. Decidme en los comentarios, como digo, si os ha gustado este estilo de vídeo. Para seguir haciéndolo durante toda la Major. Y poquito más. De corazón, muchísimas, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con ese vídeo del Pick'em. Lo prometo. Un saludo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.